¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, tenemos más información filtrada, extraída, minada de los datos de Storm Connections. Todos estos datos los pueden encontrar ustedes en Reddit. Si se meten a Reddit hay un montón de publicaciones con información. Lo mismo que para Twitter, que bueno, contienen la información que han encontrado de Storm Connections. Hasta logos sin usar de Storm 4. Lo que nos indica pues que realmente hubo un uso interesante de los datos de ese juego. Ahora, ¿por qué es lo importante? Porque encontraron datos interesantes respecto al multiplayer. Recordemos que bueno, este juego no tiene Custom Matchmaking. Solamente contamos con los modos de Ranked y Casuales. Y pues Bandai y CyberConnect dijeron que el modo Custom o los modos Customs iban a ser agregados en un futuro. Ahora, ¿qué sucede? Pues que se encontraron estas dos imágenes, estos dos datos dentro de toda esta situación de archivos. Y es un mapa que de hecho ya se había rumorado en algún momento sobre batallas o campos de batalla ninja de un posible DLC. Esto acompañado de un modo de dos contra dos. Yo creo que si recuerdan, si hacen un poquito de memoria de hace unos ayeres. Entonces, la información de un modo de este tipo ya se había escuchado más o menos por la época de Revolution. Sobre todo por cómo funcionó el multiplayer o cómo funcionaba el multiplayer. Junto con el sistema de la campaña adicional que podía decir que entre los rieles y recogiendo cosas y demás. O sea, el multiplayer de Revolution fue un poco extraño. O sea, ese editamento de Revolution fue un poquito raro y llamaba la atención como para alguna implementación por ahí curiosa para el multiplayer. Obviamente jamás pasó y nunca se vio algo más allá de ese triste intento que tuvimos en Revolution. Pero pues aquí obviamente sí sería algo interesante. Recordemos que bueno, el juego ya de por sí está probando muchísimas cosas diferentes para el online entre los combos infinitos, la regeneración de chakra, el doble jutsu y demás. Como para que se quedaran solamente en probar esos modos, ¿ok? Y pues les digo, aquí están lo de la imagen de este dos contra dos. Obviamente, pues esto al igual que la cuestión del video pasado con el pase de temporada, con los posibles personajes, lo demás que dejó la banda. Pues hay que hacer mención de que es difícil confirmar que esto sea 100% real o que vaya a pasar. Pero sí deja como un pequeño, un poquillo mar de dudas ahí respecto a por qué los archivos siguen estando dentro del juego o se manejan de esa manera y no fueron completamente eliminados. Sabiendo que la gente podría encontrarlos de cierta manera o relativamente fácil. No es que les tomara mucho tiempo. De hecho, el juego ni siquiera había salido de manera oficial, tal cual, sino que estaban con las copias de la prensa. Quienes tuvieron acceso a estos y pudieron hacer la investigación pertinente de los datos. Entonces, creo que desde ese momento ya más o menos te puedes ir haciendo la idea de por qué estos archivos quedaron en el juego. Ahora, tristemente hay ocasiones donde los archivos están en el juego y obviamente no son utilizados como lo que les comentaba del logo de Storm 4, que tampoco fue utilizado. Pero, pues, al menos nos da una posibilidad por ahí de lo que podemos esperar para los modos multiplayer. La verdad es que pensándolo bien, no sería la primera vez que implementarían un 2 contra 2 en un juego de Naruto. Ojo, no un juego de Bandai o CyberConnect, pero sí un juego de Naruto. Y es que Naruto The Broken Bond, uno de los primeros juegos que hicieron de consolas de Xbox 360 de Naruto, sí tenía un modo de pelea 2 contra 2. Donde las barras de vida eran independientes y en acciones de refuerzo que involucraran un lanzamiento fuera. Es decir, como cuando sacas volando a un enemigo con un golpe. En ese momento, tú podías pedir el cambio de, ahora sí que el cambio de a tu aliado. Ok, esto obviamente a veces no era tan conveniente porque la gente quería seguir jugando y les metían un cambio y demás. Porque había de dos, o sea, tú pedías el cambio para tu compañero o tu compañero pedía el cambio en este tipo de eventos. La verdad, no tengo muy fresca la situación porque hace muchísimos años ese juego es del 2009, si no me equivoco. Entonces, no tengo tan fresca la situación de cómo estaba funcionando. Pero sí recuerdo que era un modo ciertamente curioso y sobre todo entretenido. Entonces, si aquí estamos hablando de que se está probando el Netcode. Porque es algo que sí es cierto. El Netcode de este juego es muchísimo mejor que el Netcode que hemos visto en los juegos anteriores. Se los mencioné en la reseña. No hay comparación, no hay comparación del Netcode ni siquiera con el de Storm 3 que yo consideraría el mejor Netcode que había tenido la saga Storm. Porque al menos en Xbox One el de Naruto Storm 4 fue un fraude. De hecho, había opciones que estaban en Play, que yo descubrí ya cuando tuve mi PlayStation. Hay opciones que yo descubrí que estaban ahí, que no estaban en la versión de Xbox. Entonces, está muy limitado. Y si bien Revolution tampoco era la gloria, pues bueno, tampoco fue tan malo como el caso de Storm 4. Por eso, mucha gente se preguntaba cómo era posible que llegaran a ese extremo. Si tanto Storm 3 como Storm 4, digo, como Storm Revolution habían tenido un Netcode más que decente. ¿Cómo es posible que habíamos llegado a la situación de Storm 4? Al menos en el Xbox, ¿no? De que los de Play realmente nunca sufrieron de inconvenientes para jugar en el multiplayer. Pero, pues al menos estaba curioso que así sucediera. Entonces, imaginemos cosas chingonas, como dicen. Si el Netcode de este juego está decente, al menos ahorita se han mantenido las cosas. Aquí como pueden poner, bueno, ya estoy jugando en PlayStation. Las partidas en Play están bastante decentes, al igual que en PC. El caso de Xbox sigue siendo una burla porque sigue sin funcionar. De hecho, recién sacaron comunicado diciendo que lo están investigando, pero pues no hay fecha aún así para el arreglo. Entonces, si lo ponemos así y nos imaginamos unas partidas que de por sí ya son frenéticas en un uno contra uno, imaginando un posible dos contra dos, no creo que sea una cuestión, digamos, tipo literalmente los cuatro personajes en pantalla porque sería un caos tremendo, pero sí interacciones que permitieran cambios entre uno y el otro. Lo que haría, la verdad, las peleas muy entretenidas. Lo único malo es que a falta de crossplay, esto limitaría muchísimo las interacciones. La realidad es que si tuviéramos un crossplay implementado con este sistema de dos contra dos, estaríamos hablando de unas peleas verdaderamente impresionantes y que definitivamente valdría muchísimo la pena disfrutar. Desgraciadamente, pues bueno, ya queda ahí el dato que no tenemos crossplay y que nos tenemos que limitar un poquito a lo que nos deja CyberConnect y Bandai con estas posibilidades, pero sería llamativo e interesante. Me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de estas filtraciones y la posibilidad de que pudiéramos enfrentarnos en partidas de dos contra dos. Así que bueno gente, pues yo aquí me despido, nos vemos la próxima y bye a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.